para el pollo en crema y con rajas vean y estoy lo que es asando chiles suficiente pero usted puede agregar la cantidad que guste a mí me encanta mucho por eso voy a poner bastante nos vamos a asar totalmente vean amigos los chiles ya están asados ahora los voy a envolver en esta servilleta no voy a dejar ahí un rato y después los voy a apelar después de unos minutos de tenerlos en la bolsa los voy a empezar a pelar nos vamos a ir retirando la cáscara bien qué fácil es y luego los vamos a partir cuando ya están pelados vean hay que retirarles las semillas todas las semillas que queden bien limpios y luego los partimos en rajas que esté bien limpio ya que los tenemos en rajas los vamos a reservar y vamos a empezar a la preparación del pollo voy a dejar una parte de acá un poquito para poderlo licuar los ingredientes los van a ir mirando conforme yo los vaya usando lo que es pechuga tengo cuatro filetes de pechuga nada más les voy a poner un poquito de pimienta con agua en polvo para sazonarla y darles un poco de sabor y un poquito de sal eso va a ser todo lo que le voy a agregar a las pechugas para sazonar al gusto aquí tengo sal vamos a poner poquita sal y vamos a llevarlas a un sartén con un poquito de aceite y las voy a dejar a fuego medio aproximadamente de cuatro a cinco minutos por cada lado y ¡Suscríbete al canal! Aquí mismo voy a agregar un poquito de margarina, mantequilla. La media cebolla la voy a partir en rajas o juliana, como usted le llame. Vamos a dejar que la cebolla esté cristalizada y luego vamos a agregar lo que son las rajas. Ya está caramelizada lo que es la cebolla, ahora voy a agregar las rajas y voy a mezclar un poquito. Y voy a agregar lo que es el pollo, los 4 filetes de pechuga. Voy a agregar un poco de chile, ahí tengo lo que es leche. Y voy a agregar 14 onzas de crema. Me gusta enseñarles los nombres porque no me gusta que se queden con madura. Es esta la que voy a usar. Voy a agregar 14 onzas, esto trae 16 onzas, pero nada más tenía 14 onzas que es lo que necesito. Y lo voy a llevar a licuar. Vamos a agregar la crema que le fue, junto con un poquito de leche. Y un poquito de chile poblano. Voy a agregar otro poquito de sal. Estoy usando de esta sal, pero usted puede usar de la sal que use. Les invito a apoyarme en mi canal. Si gustan suscribirse, activar la campanita, opciones todas, para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí por unos minutos más. Lo tapamos y lo dejamos a fuego medio. Activa el pollo, vean, han pasado 5 minutos. Le voy a dar un vuelto. Un polvo. Y lo voy a dejar 5 minutos más. En este momento ya lo voy a tapar. Han pasado otros 5 minutos así sin tapar. Ahora vean, le voy a agregar una taza de queso. Puede usar el queso que se derrita, de cualquiera. Yo estoy agregando lo que es la salida. Y ahora le voy a bajar al fuego, la llama que quede bien bajo. Este platillo lo podemos acompañar con un arroz. Es ideal. Ya que le bajé el fuego, lo voy a volver a tapar y lo voy a dejar ahí un ratito más y estará listo. Después de otros 5 minutos, desde que agregamos el queso, ya está derretido. Este pollo en rajas y crema ya está listo de saborear. Vean así luce. Ahora vamos a servir. Así quedó el pollo con rajas y crema. Qué delicioso. Si les gusta mi video, no olviden regalarme un me gusta, compartir y suscribirse. Me servir, vean acá está el pollo con sus rajas, su crema y arroz blanco. Vamos a comer, a probar este delicioso platillo. Muy sabroso, están sus rajas. Gracias a todos y hasta un próximo. Bye.